Con el paso de los años compruebo como efectivamente la necesidad de renovar o de refrescar conceptos parece que es imprescindible porque veo como se vuelven a incurrir en errores que el pasado ha dejado ya de manifiesto. Es el caso de la utilización que estoy viendo en redes y en convocatorias de manifestaciones próximas a la jornada electoral, si no es la misma, con apelación a la democracia real por unión de todas las ideologías y de todas las creencias, poco menos que el consenso, que es la antipolítica. Pero lo grave es que se apele a ese concepto de democracia real, como si existiera algo en oposición a la democracia real, que fuera la democracia irreal. Existiría democracia real si existiera democracia real. Pero la democracia, al ser una construcción institucional formal, o existe o no existe. No existe una democracia irreal por oposición a una democracia real. El infantilismo político de ese término ya se puso de manifiesto, como digo, en el movimiento 15M de los indignados y es explicable en ellos. Pero en personas que se dicen repúblicos es algo absolutamente inaceptable. Maxime cuando, como digo, en lugar de enfocarse el asunto como una renuncia a la ideología propia en pro de un ideal superior, como es la libertad política, hablar de una unión de todas las ideologías, de todas las creencias, en una suerte de consenso que es la antipolítica, como he dicho antes. Esta exaltación de la masa, del concepto vacuo, es algo absolutamente negativo. Ya decía don Antonio García Treijano, ese afán de los políticos de dorarle la píldora al pueblo, como si fuera en concepto de masa algo bueno, el pueblo nunca se equivoca, la masa nunca se equivoca. En desprecio al tercio laocrático motor de la verdadera revolución política. No existe una democracia real por oposición a una democracia irreal, como no existe un ajedrez real por oposición a un ajedrez irreal. Si las piezas no se mueven con el ajedrez no estamos ante un ajedrez irreal, no estamos ante un ajedrez. Esto es realmente lo que ocurre. Estos errores de la acción son gravísimos, son gravísimos. Sacrificar nuevamente la acción por el activismo es, entiendo yo, que un error, cuando no directamente, y por los propios convocantes, entiendo que una falta también de respeto, como también he tenido la ocasión de comprobar, pues con ese arrogarse iniciativas que surgen de la verdadera acción, por ejemplo, que el MCRC modestamente desde hace tiempo viene realizando, en cuanto a la asistencia a los objetores de conciencia, el apoyo jurídico a los mismos, la facilitación de los formularios y de la asistencia continuada, porque para esto no vale descargarse un formulario, sino que hay que ser guiado en todo el proceso por otras asociaciones que se vienen a llamar pioneras en esto. Hombre, yo entiendo que el mínimo decoro y el mínimo respeto, por lo menos, exige la cita, de nombre de proviene la, ya no la iniciativa, sino los medios que sustentan esa iniciativa, como son estos propios instrumentos jurídicos nacidos en el seno del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, y que desde el mismo vemos con entera satisfacción como sus iniciativas se vienen extendiendo por la sociedad. Desde luego que estamos dispuestos a ayudar a todo el mundo, pero, hombre, lo mínimo es un poco de reconocimiento y de respeto y la cita al origen y a la fuente de esta cuestión. Creo que estos dos asuntos que han ocurrido esta semana pasada han merecido la pena que en el programa de hoy, y por lo que además también me toca a mí, me haya apartado un poco de la línea de lo que es la lucha por el derecho para hacer mención a ello, puesto que creo que son cuestiones importantes que afectan a la acción propiamente dicha, y este es un programa en definitiva, por muy teórico que les pueda parecer a algunos, nacido para la acción y que sirve para la plataforma de la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!